El Centro Automático de Despacho de la Policía Metropolitana de Cali amplía su capacidad instalada con nuevas cámaras de seguridad que le dan mayores herramientas a las autoridades para reducir los niveles de inseguridad en la ciudad. Es el más moderno sistema de videovigilancia en todo el país. Cali a partir de la fecha queda con más de 1.200 cámaras, 895 que estamos entregando el día de hoy, cobertura plena en todos sus puntos de la ciudad. Se trata de la puesta en funcionamiento de 500 nuevas cámaras de videovigilancia. Hoy se están inaugurando 541 cámaras nuevas que están por un contrato hecho por la alcaldía y 273 por otro contrato hecho con FORPO y con la parte de la alcaldía y de aquí la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Para la Feria de Cali y fin de año también se diseñó un plan especial de seguridad. Todos los eventos de la ciudad en la feria van a estar cubiertos con la policía. También en la zona de ladera nos va a acompañar el ejército, el EMAVI también con vuelos extraordinarios que van a haber en la ciudad. De manera que la ciudadanía puede estar tranquila porque vamos a tener una cobertura total de la ciudad en seguridad. Se espera que con estas nuevas herramientas se reduzcan los índices de criminalidad y delincuencia en la capital vallecaucana.